Con el propósito de prestar un servicio a la comunidad de primer nivel y resolver todas las patologías que se presenten en forma integral, nace en el año 1999 el Centro Odontológico de la Universidad de Talca, con el fin de que los estudiantes de los cursos superiores de la carrera de odontología presten servicios a la comunidad regional en la prevención y tratamiento integral de las enfermedades que afectan la salud oral de la población. Para exceder a este beneficio que entrega la Casa de Estudios a la comunidad, con valores menores a los que uno encuentra por lo general en el mercado, es necesario que el paciente, ya sea niño o adulto, se acerque de manera espontánea a las clínicas ubicadas en el campus Lircai de la Universidad de Talca y solicite su evaluación. Nosotros atendemos al paciente que venga a solicitar atención, solamente las exigencias mínimas en cuanto a la responsabilidad en la asistencia, que no pierdan las citas porque el perder citas significa que los alumnos nuestros pierden su tiempo y con ello pueden no cumplir un programa, por ejemplo, del año, lo que los va a perjudicar. Pero en general cualquier paciente puede ser atendido acá en las clínicas. Es importante recalcar que este centro dispone de más de 100 modernos módulos de atención dental con un completo equipamiento en amplias clínicas con capacidad para la ejecución de tratamientos integrales a los pacientes. Cabe destacar que desde la creación de las clínicas odontológicas en la Universidad de Talca se han atendido más de 15.000 pacientes, niños mayores a 5 años hasta adultos mayores.